Hola fanáticos del fitness, soy Eran Yepes, especialista en nutrición fitness y yo Freddy Frontado, médico endocrinólogo. Y juntos tendremos las respuestas que estás buscando. Hoy día tengo el gusto de presentarte al Dr. Freddy Frontado, médico endocrinólogo especializado en metabolismo. Hace algunos años conocí al Dr. Frontado en un taller que dictamos aquí en Ecuador y haber escuchado al Dr. ese día y entender cómo las hormonas son la clave absoluta para todo lo que sucede en tu cuerpo, tanto cómo te ves, cómo te sientes, me inspiró a encontrar la forma de cómo lograr esa armonía y balance hormonal a través de la alimentación y cambios en tu estilo de vida. Por ello he pedido al Dr. Freddy Frontado que se una a nuestro equipo con el fin de ayudar a miles de ustedes que siguen al canal y buscan respuestas. El hipotiroidismo es una condición que se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de las hormonas tiroideas. Esto causa una disminución del metabolismo y aparecen síntomas como caída del cabello, cansancio, sensibilidad al frío y o ansiedad en algunos casos. El hipotiroidismo es más frecuente en la mujer. También puede afectar a muchos hombres alrededor del mundo. El hecho de que se disminuye el metabolismo en general es el principal motivo por el que las personas que tienen problemas con su tiroides suben de peso con facilidad y les cuesta perderlo. Lo peor es que esto es solo el principio ya que por lo general cuando hay un desbalance de alguna hormona está bien acompañada con una cascada de cambios. Por ello las personas con hipotiroidismo y que además presentan obesidad después de un tiempo suelen desarrollar resistencia a la insulina, alteración en la vida de la leptina o problemas de cortisol complicando aún más la pérdida de peso. Para entender cómo llegamos a este punto debemos entender la etiología del hipotiroidismo presente ya que el primer paso para bajar de peso y mejorar los síntomas es dejar de hacer lo que provocó el problema. Si bien es cierto existe una predisposición genética para desarrollar esta enfermedad, una mala dieta será uno de los principales detonantes para que ésta se desarrolle. Comer alimentos altos en preservantes, conservantes y pesticidas. Consumir constantemente alimentos altos en azúcar, jarabe de fructosa y maltodextrina. Comer alimentos proinflamatorios como ciertos aceites vegetales y margarina. No alimentar a tu cuerpo con los nutrientes necesarios para que éste funcione adecuadamente y tenga la materia prima necesaria para producir hormonas. Y finalmente comer muy pocas calorías diarias por largo periodo de tiempo con el fin de bajar de peso. Estos son factores que influyen en el desarrollo del hipotiroidismo. Por otro lado situaciones sumamente estresantes tanto físicas como psicológicas causan una elevación crónica de cortisol que eventualmente pueden dar paso al desarrollo de esta enfermedad. Algunas de estas situaciones son pérdida de algún familiar o ser querido, ejercicio diario intenso sin darle al cuerpo los nutrientes que necesita y el descanso también, divorcio o separación entre varios otros. Ahora que conoces cuáles son los posibles causantes vamos a los pasos que debes seguir para lograr tu objetivo. El primer paso es dejar de hacer dietas reducidas en calorías para bajar de peso y empezar una dieta para sanar y nutrir a tu cuerpo. Esto implica comer suficientes cantidades de proteínas, vegetales y animales así como el pollo, el pescado, el bisonte, cerdo, pavo, altramusos también y varios otros. Las grasas como el aguacate, nueces, almendras, pistachos, chía, aceite de oliva y aceite de coco son absolutamente necesarias. Finalmente carbohidratos que provengan exclusivamente de vegetales, hortalizas y ciertas frutas como las fresas también son importantes. Toma en cuenta que existen ciertos alimentos que son nutritivos y enteros pero que las personas con hipotiroidismo deben limitar. No remover pero sí limitar. Estos son brócoli, maní, ghee y queso. Leche de vaca, yogurt y alimentos con gluten deben ser removidos totalmente ya que son muy proinflamatorios. Si quieres una dieta detallada donde te indicamos los alimentos que debes comer, en qué cantidades y cuáles debes evitar, puedes descargar desde adrenyepes.com el programa tiroidesana que elaboramos con Lorena y el doctor. Paso 2. Determina la dosis correcta de tu medicamento practicándote los exámenes adecuados. El medicamento para el tratamiento del hipotiroidismo es la levotiroxida que es la versión sintética de la hormona tiroidea. Puedes conseguirla con diferentes nombres comerciales dexnón, levotiroid o eutirox, tirax, tertroxin. Hay muchas otras que las puedes conseguir en el mercado. Muchas personas a pesar de estar bajo prescripción médica aún presentan síntomas. Esto suele deberse a que la dosis utilizada no es la correcta y este error se presenta cuando el médico sólo realiza exámenes básicos de la función tiroidea. Un panel completo de la tiroides requiere muchos otros exámenes. Pueden estar TSH, T4 libre, T4 total, T3 libre, T3 total, T3 reversa y la antitiroglobulina. Con este panel se puede determinar si el medicamento está siendo utilizado adecuadamente por el cuerpo, si éste no está siendo atacado por el sistema inmunológico y si el medicamento está siendo transformado correctamente a T3 ya que la T3 influye en casi todos los procesos fisiológicos del cuerpo. El tercer paso será consumir nutrientes clave para obtener buenos niveles de T3. Estos son vitamina B12, yodo, zinc, L-tirosina y selenio. Estos nutrientes son absolutamente necesarios para lograr esto. Uno de los suplementos que hemos colocado en el programa tiroides sana para lograr este objetivo es Metabolism Booster. Si lo quieres adquirir, te dejo el link en la descripción y también en pantalla. Paso 4. Reduce tu estrés y descansa lo suficiente. Cada vez que te estresas, tu cuerpo secreta una hormona llamada cortisol. El cortisol bloquea la transformación de T4 a T3 y mientras menos T3 tengas, más lento será tu metabolismo. Por último, el cortisol elevado de forma crónica influirá directamente en el almacenamiento de grasa abdominal. Una hierba adaptogénica muy poderosa que puedes tomar para controlar tu estrés y nivel de cortisol es la ashwagandha, que también la encuentras en el suplemento Metabolism Booster. El quinto paso será realizar el ejercicio correcto. Si tienes hipotiroidismo y vas a comenzar a hacer ejercicio, es un error comenzar con rutinas largas e intensas. Correr o practicar crossfit son ejercicios populares, pero que no son óptimos para comenzar si tienes hipotiroidismo. Caminar 5 veces por semana durante 30 minutos, realizar ejercicios con intervalos de alta intensidad 3 veces por semana o practicar una rutina de bandas de resistencia, ayudarán a balancear tus hormonas para que puedas movilizar grasa, perder peso y tonificar a tu cuerpo. Si te gustaría que hagamos un video con una rutina como esta que puedes hacer en casa, déjanos un like y un comentario. Paso 6. Dale tiempo a tu cuerpo para que sale. En pocas semanas empezarás a sentirte mejor, pero dependiendo de cuán serio sea tu daño metabólico, pueden pasar semanas antes que empieces a observar cambios significativos en tu peso. El séptimo paso será informarte con fuentes confiables sobre tu condición y cómo poner en práctica correctamente los pasos que te hemos compartido. Si necesitas ayuda con esto, suscríbete ahora mismo al canal, active las notificaciones, ya que seguiremos tocando este tema en futuros videos. Y bueno fanáticos del fitness, ese fue el video. No olvides suscribirte al canal, activar notificaciones y no olvides también dejarnos un comentario con los temas que te gustaría que toquemos con el Dr. Frontado en futuros videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!